Música Pues estamos en el Instituto Cervantes de Toulouse y traemos la exposición de mi padre por primera vez en Francia después de haber recorrido gran parte de Europa. Vamos, hemos estado en los primeros cuatro países donde mi padre vivió y trabajó y se hizo y fotógrafo y nos quedaba Francia. Y este es el momento estupendo para empezar el tour francés. Y muy contentos porque ha quedado una exposición muy bonita, estamos maravillosamente tratados, yo creo que puede gustar mucho a la gente que venga a verla, sabiendo que además aquí hay un gran hilo con los españoles que vinieron en otros tiempos difíciles. Y bueno, pues este es un recorrido especial, sentimental diría yo, por la mitad del siglo XX, en países como Marruecos, Portugal, Francia, Hungría, España finalmente. Esta exposición de Nicolás Müller recoge la obra que este genial fotógrafo húngaro hizo en su recorrido por tanto Francia como Portugal, Marruecos, España y desde su día natal en donde recogió un tipo de fotografía que registraba las durísimas condiciones de vida que había en ese momento. Son fotografías, la mayor parte de ellas, inéditas y es una auténtica maravilla poder mostrarlas aquí, en donde hay una gran cantidad de ellas realizadas en Francia, en la época en la que él estuvo y realmente, podemos decir que desarrolló su primera parte de carrera fotográfica. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!